Música Esa ingranta mujer, mi destino cambió Andy, Josué y el grupo Ténesis Ya no vuelvas a mi lado, ingrata mujer Mi corazón no soporta traiciones de ti, ingrata mujer Eres como la hoja seca que el viento la arrebató Tú misma tienes la culpa por no saber querer, perversa mujer Mi amor te entregué, mi vida también No quiero saber nada, nada de ti Mi amor te entregué, mi vida también No quiero saber nada, nada de ti Mi amor te entregué, mi vida también No quiero saber nada, nada de ti Pisionera Para Roberto Melina Música Ya no vuelvas a mi lado, ingrata mujer Mi corazón no soporta traiciones de ti, ingrata mujer Eres como la hoja seca que el viento la arrebató Tú misma tienes la culpa por no saber querer, perversa mujer Mi amor te entregué, mi vida también No quiero saber nada, nada de ti Mi amor te entregué, mi vida también No quiero saber nada, nada de ti Y nos vamos a un caño Pablo Lara Música Música Música